Hola amiguito, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Quiero presentarme. Yo soy el honguito Tenquique. Sí, escuchaste bien, el honguito Tenquique. Resulta de que mi nombre proviene del náhuatl que significa excresencia carnosa. Yo soy un honguito muy singular, pero también te quiero contar que mi nombre científico es Pseudofistulina brasilensis. Así me denominan mis amigos los científicos. Bueno, pero te quiero comentar un poquito. Resulta de que tu gente me ha consumido desde generaciones en generaciones. Dicen que me comen desde la época precolombina en sopas, en guisos, en asados y también en las riquísimas pupusas que todos los extranjeros y todos los visitantes que vienen a la zona del occidente de El Salvador quieren degustar. Pero resulta de que yo, ¿sabes quién soy? Soy una micorrisa. Si quizás no sepas el término y te suena algo chistoso, pero resulta que mico significa hongo y risa significa raíz. Y nosotros tenemos unos órganos que se denominan miselios que nos sirven para adherirnos a las raíces de los árboles y por medio de ellas les pasamos nutrientes. Pero te cuento, yo pertenezco a un reino, sí, soy muy famoso, tengo un reino y soy del reino fungi. Y resulta de que nosotros somos barrenderos ecológicos, así nos dicen, porque tenemos la habilidad de captar todos los nutrientes que están en el suelo a partir de la materia orgánica, que luego se la pasamos a nuestros amigos, las plantas y los árboles. Y ellos crecen frondosos, fuertes y producen muchas flores. También producen muchos frutos y esto le sirve a muchos animales como el alimento. Pero a partir de nosotros somos los que le transferimos muchos micronutrientes a ellos. Lo que te quiero comentar es que yo soy muy singular debido a que soy únicamente compatible con mi amigo el árbol de huachipilín, que es mi hogar. Solo en él puedo vivir. Y resulta de que, esto lo sé, porque mis amigos científicos me contaron que no puedo vivir en otras raíces de otros árboles. Y también desde la época, bueno, desde los años 70 me están estudiando. Resulta de que yo tengo unas estructuras que se llaman esporas, que son como la semilla para los árboles. Y resulta de que ellos me agarraron, tomaron mis esporas y me llevaron al laboratorio para tratar de reproducir. Pero no lo han logrado hasta la fecha. Y entonces, pues nada más estoy limitado a crecer entre las raíces del árbol, del árbol de huachipilín. Pero resulta de que mi hábitat está siendo talado. Y antes, mis abuelos me contaban que nosotros habitábamos en muchas zonas del país. Habitábamos en los bosques de cafetal, siempre en el árbol de huachipilín, en la parte del oriente del país, en la parte central y en el occidente. Pero hoy en día mi hábitat se redujo tanto que nada más me encuentras en la parte del occidente, justamente acá en la ruta de las flores, asociado al bosque de cafetal. Sí, al cafetal de altura, al cafetal borbón, ese tan aromático que tanto te gusta en las mañanas. Pero quiero contarte de que estoy un poco decepcionado y muy triste porque si mi hábitat se sigue reduciendo, yo ya no voy a poder vivir y tú ya no me podrás degustar. Por eso te invito a que me ayudes a hacer conciencia con tus amigos para que ya no sigan talando nuestros árboles y también para que hagan campañas de reforestación que son tan importantes, no sólo para la especie del árbol de huachipilín que es mi hogar, sino que para muchos árboles que están hoy en día en extinción y que también están desapareciendo. Te doy las gracias por escucharme y te digo que eres súper buena onda por estar pendiente de la naturaleza, ya que sabes que sin nosotros muchos de ustedes van a desaparecer, pero te agradezco y te deseo un lindo día. ¡Gracias! ¡Gracias!